fecha para celebrar los 130 años de Antonio Gramsci, sino también como estímulo para desarrollar actividades de formación necesarias, necesarias aquí en Italia para retomar el legado de esta fundamental figura de la política italiana, europea y mundial, pero fundamental también para quien supo, tal vez mucho mejor que los mismos italianos, dotarse de la herramienta que nos ofreció en términos de evaluación, de análisis, herramientas concretas políticas, porque Gramsci no fue solamente un teórico, sino que fue un militante y una referencia fundamental para el proceso de emancipación de la raza humana, de la humanidad, del socialismo, por supuesto, fundador del Partido Comunista Italiano que ayer cumplió 100 años, fecha también fundamental para nosotros. Pero ya que hemos gastado bastante tiempo, no me voy a demorar y entonces voy a pedir a los panelistas, a los relatores de acompañarnos en esta celebración y en esta linda actividad. A empezar por el presidente del Instituto Simón Bolívar, Carlos Rohn. Le voy a dejar la palabra. Muchas gracias. Bueno, muchísimas gracias, Imon, y muchísimas gracias a todos los amigos y amigas que nos acompañan desde Italia y, por supuesto, esto lo verán todo un cúmulo de personas en otras partes del mundo, que es lo importante y lo bonito que nos permite estas modalidades. Como ustedes saben, nosotros somos el Instituto Simón Bolívar para la Paz y la Solidaridad entre los Pueblos. Somos un instituto que se ha creado hace poco tiempo, en realidad vamos apenas por cuatro partes de trabajo, pero nuestro propósito es el de articular la solidaridad, el de construir una paz a través de nuestro trabajo, una paz que venga acompañada de justicia social, que podamos unir todas esas luchas alrededor del mundo que no solamente han expresado su solidaridad con Venezuela, sino con la que Venezuela también ha podido expresar o quiere expresar su solidaridad. En este caso, el día de hoy, por supuesto, nos trae, nos junta, como bien lo decía el compañero Aymone, esta gran figura para todos nosotros, que es Antonio Gramsci, en sus 130 años que conmemoramos hoy. Hoy es una fecha también importante, por supuesto, bueno, ayer fue una fecha importante para el Partido Comunista de Italia, el cual saludamos también con mucho cariño y, por supuesto, y saludamos también hoy casualmente al Movimiento Sin Tierra de Brasil. Sabemos que aquí hay muchos amigos también del Movimiento Sin Tierra, o lo somos nosotros, que está cumpliendo hoy sus 37 años y tendremos también el placer de tener con nosotros en esta actividad al compañero Joe Pedro Estédile. Entonces, fíjense que esta es parte de esa lucha, de esa integración de las luchas de los pueblos que estamos hoy precisamente aquí hablando en español, pero en italiano, pero en portugués también un poquito. Y, bueno, todo se mezcla porque al final es la lucha de los trabajadores y trabajadoras del mundo por su emancipación. Gramsci para nosotros tiene un significado muy importante y creo que yo no me voy a extender mucho porque hay que darle, por supuesto, la palabra a los expertos aquí, a nuestro querido profesor Mordenetti, a nuestro profesor Presú y, por supuesto, yo, Pedro. Pero yo sí quiero decirles que para nosotros Gramsci en la Revolución Bolivariana tiene un significado muy especial porque nuestro comandante Chávez, que es el gran impulsor de esta nueva etapa histórica en Venezuela, supo entender el mensaje de Gramsci. Para nosotros hoy, el desafío que tenemos en el mundo, el pensamiento de Gramsci, iba mucho más allá de su propio tiempo. Nos vino a alertar o ayudar a entender lo que estamos viviendo hoy y la lucha que, sobre todo, a partir de la llegada del neoliberalismo, de cómo se trató de imponer a través de la cultura, una cultura mundial de despojo, de miseria, que es la que nos trae el neoliberalismo. Y, bueno, precisamente son los conceptos de hegemonía y todas las ideas que Gramsci nos deja como herramientas las que nos hacen ver o cuál es entender ese momento histórico. Porque el mensaje de Gramsci es un mensaje que, obviamente, los movimientos sociales han venido tomando desde las últimas décadas para hacer las transformaciones necesarias aquí en América Latina, pero también en otras partes del mundo. Estamos en ese momento de tensión, estamos en ese momento de confrontación de ideas, en ese momento en que, como decía, que algo no termina de morir y algo no termina de nacer. Es parte de esto, precisamente, de esta lucha en la que estamos hoy. Y por eso Gramsci nos da, con su obra, la luz que necesitamos para entender este momento histórico. Fíjense, nuestro comandante Chávez, y voy a ser bien breve porque sé que en realidad queremos escuchar a nuestros profesores, pero el presidente tomó a Gramsci para explicar inclusive lo que era la revolución bolivariana y el momento en el que estábamos viviendo. Cito solamente brevemente aquí al comandante cuando recurrió a Gramsci para explicar lo que pasaba en Venezuela. El comandante decía, yo quiero recurrir al pensamiento de Gramsci para utilizar, para utilizando las ideas, utilizando las luces del pensamiento. Entendamos cada día mejor lo que está pasando aquí hoy en Venezuela para interpretar las amenazas que siempre estarán nosotros, para poder interpretar nuestras debilidades y combatirlas, para poder visualizar nuestros flancos débiles y fortalecerlos, para poder entender pues el acontecer pleno en el cual estamos. Esa era la visión que tenía el comandante Chávez de la línea Gramsci para nosotros aquí en Venezuela. Por eso es que voy a valerme, decía el comandante, de algunas de las ideas de ese gran pensador revolucionario italiano Antonio Gramsci, para hacer una reflexión sobre el momento que estamos viviendo. Una verdadera crisis histórica ocurre cuando hay algo que está muriendo, pero no puede morir. Y al mismo tiempo hay algo que está naciendo, pero tampoco termina de nacer. En el tiempo y el espacio donde esto ocurre, ahí se presenta una auténtica crisis orgánica, crisis histórica, crisis total. Aquí en Venezuela no lo olvidemos. Desde hace varios años estamos en una verdadera crisis orgánica, en una verdadera crisis gramsciana, en una crisis histórica. Lo que está muriendo se niega a morir, y todavía no. Y lo que está tampoco ha terminado de nacer. Estamos en el epicentro de la crisis. Buena parte de los años por venir formarán parte de esa crisis histórica hasta que no muera definitivamente la Cuarta República, que es el momento histórico previo a la revolución, y nazca plenamente la Quinta, la República Socialista y Bolivariana de Venezuela. Y hoy en día quizás lo podríamos ver aún más allá, porque la lucha no solamente es la de la revolución bolivariana como tal, la de Venezuela, pero cómo esta lucha tiene también su expresión en el resto del mundo. Cómo vemos hace pocos días, presenciamos el auge o una de las demostraciones más grandes visuales que hemos tenido del fascismo en Estados Unidos, con un grupo de supremacistas que levantan las viejas banderas muy similares a las del fascismo del siglo XX. Bueno, las levantaron hoy, las levantaron allí en el Congreso en Washington, pero es tan solo una pequeña expresión de otros movimientos similares alrededor del mundo. Entonces esta lucha que hemos vivido aquí en la revolución bolivariana y que Gramsci nos ayuda a entender, bueno, no solamente es lo que ha pasado en el microespacio de Venezuela, pero lo que está pasando es una gran confrontación mundial donde debe prevalecer la emancipación de los pueblos. Así que por eso es la importancia para nosotros, por eso nosotros queremos tener puentes, aprovechamos esta oportunidad para abrir un nuevo canal con Italia, por ejemplo, que es un canal que no habíamos tenido hasta ahora desde el instituto y estamos muy felices de poderlo hacer. Claro que la pandemia nos coloca unas limitaciones que no quisiéramos tener, seríamos muy felices de tenerlos aquí con nosotros, de que este evento se pudiese realizar aquí en Caracas y lo que esperamos es que próximamente podamos hacerlo, porque vamos a seguir trabajando en conjunto, vamos a seguir trabajando para profundizar el conocimiento, el estudio del pensamiento de Gramsci, así como nos encargamos aquí en el instituto de tratar de fomentar todos los pensamientos revolucionarios, todo lo que nos conduzca finalmente a esa construcción de la paz que solo se alcanza a través de la solidaridad y teniendo como fin como norte la solidaridad y la justicia social. Entonces, bueno, agradezco la participación de todos ustedes, agradezco que de verdad hayamos podido abrir este espacio y por favor uno, esperemos que tengamos un buen compartir y podamos seguir construyendo esta relación entre hermanos y hermanas de lucha. Gracias. Mil gracias a Carlos Ron, presidente del Instituto Simón Bolívar y promotor de esta actividad que de verdad esperemos sea el comienzo de una relación también en el ámbito de la formación, del análisis necesaria para llevar adelante nuestras luchas comunes y de manera solidaria, a pesar del océano que nos separa y de esta pandemia que esperemos pronto poder superar para estar codo a codo, al lado uno con otro para seguir adelante. Promotor de esta iniciativa en conjunto con la Embajada de la República Bolivariana de Venezuela en Roma, en Italia, y María Elena Utzo, encargada de negocios, ministra consejero de la misma embajada, le voy a dejar la palabra para un saludo antes de dejar el espacio para nuestros profesores y relatores gramscianos. Gracias, ministra, para estar con nosotros. Gracias, muchas gracias. Muy buenas tardes. Desde aquí a Roma, la ciudad donde el libertador Simón Bolívar juró liberar nuestra América del yugo español en 1805. Un agradecimiento especial a Carlos Ron, presidente del Instituto Simón Bolívar, por coordinar esta maravillosa actividad que esperamos que sea la primera de muchas otras con esta misión diplomática porque Italia y Venezuela tienen un gran legado, un amor recíproco desde hace muchísimos años, ya desde Bolívar, pero ya también en 1856 Venezuela tenía un consulado general en Nápoles. En el 1861 los dos países firmaron también un tratado de amistad, de comercio y de navegación, en fin, culturas muy afines, de amistad y de larga y especial amistad. Agradezco a Raúl Mordenti, profesor de la Universidad Torbergata de Roma, a Gianni Fresu, presidente de la Asociación Internacional Gramsci en Brasil, así como a Joao Pedro Stedile del Movimiento Sin Terra. Por último, quiero agradecer también al moderador Aymone, gracias de verdad por apoyarnos y al equipo de trabajo que desde esta embajada y el Instituto Simón Bolívar han permitido la realización de esta importante conferencia. Este año coinciden dos fechas importantes que nos recuerdan la historia de la política italiana, como lo son los 130 años del nacimiento de Antonio Gramsci y el primer centenario de su Partido Comunista. No quiero profundizar mucho, como dijo también el presidente Carlos Romm, sobre ni la biografía ni los conceptos de Gramsci, porque tenemos aquí grandes profesores que seguramente lo harán mejor que yo y de una manera catedrática. Sin embargo, me gustaría recordar las palabras del presidente Nicolás Maduro cuando en junio de 2013 vino a recibir un premio en la FAO aquí en Roma y explicó el gran legado de nuestra revolución socialista basada en las ideas de Gramsci, que murió resistiendo al fascismo sin nunca doblegarse. El presidente Maduro en esa oportunidad recordó que el comandante Chávez fue un gran admirador de Gramsci, enamorado de los nuevos conceptos de revolución democrática, de justicia, que aún hoy en Venezuela practicamos, gracias a Dios. Usaba su pensamiento para explicar la realidad de la revolución bolivariana. Ya lo citó el presidente del Instituto Simón Bolívar Carlos Romm, pero quiero volverlo a citar para las personas que a lo mejor se estén uniendo en este momento a la conferencia, porque nos ayuda a entender lo que sucede hoy en el mundo. El comandante decía, quiero usar el pensamiento de Gramsci para usar las ideas, usando las luces del pensamiento para comprender mejor lo que está sucediendo aquí, hoy en Venezuela. Interpretar las amenazas que siempre estarán allí para interpretar nuestras debilidades y convertirlas. Poder visualizar nuestras debilidades para entender el momento en que nos encontramos. Hoy en el 2021 nos damos cuenta que cada día que pasa su pensamiento es mucho más actual. En Venezuela vivimos un proceso de construcción social por una sociedad más justa, con menos desigualdades sociales, con grandes oportunidades para que la población participe en la vida comunitaria, como hemos visto durante los años el presidente del comandante Hugo Chávez Frías, y también con nuestro presidente Nicolás Maduro. Es gracias a él que logramos conformar una sociedad diferente, una sociedad socialista, independiente y soberana, que se sustenta en los ideales de Simón Bolívar, Ezequiel Zamora, Antonio José de Sucre y muchos otros padres de la patria que lucharon por los finales del siglo XVIII, principios del XIX, contra el Imperio Español y hoy contra otros imperios que nos agobian. Por eso me gustaría pensar que Gramsci miraría con orgullo el fruto de su pensamiento en nuestro país hoy en día. Justo tengo una anécdota que me pasó ayer, cuando estaba justamente buscando las fotos del presidente Maduro cuando vino para Roma, y se me apareció en la búsqueda, se me abrió Wikipedia con el título Gramscianismo en italiano, donde refiere que la difusión política del pensamiento lo han adoptado en Italia los partidos como el Partido Comunista, Refundación Comunista y otros partidos de izquierda. Pero la parte más importante es cuando hace referencia a nivel internacional que la política del Partido Socialista Unido de Venezuela, de Hugo Chávez, está inspirada en el pensamiento de Gramsci, admitido por el mismo líder socialista venezolano. Allí nos damos cuenta de verdad que aparte de ser importante para tantos partidos italianos, actualmente también somos una parte importante del pensamiento de Gramsci hoy en día en Venezuela. Yo concluyo aquí mi saludo diciendo que Gramsci quedará para siempre indeleble como un símbolo de aquella resistencia de hombres y mujeres de buena voluntad que sacrificaron sus vidas por conquistar un ideal, algo que nos hace tanta falta hoy en día. Espero que podamos repetir junto al Instituto Simón Bolívar esta y otras actividades con sesiones de alto nivel para poder profundizar el pensamiento de Gramsci y llevar su mensaje a tantos jóvenes de Italia y de Venezuela. No les quito más tiempo porque como tenemos tres invitados muy importantes, pues que nos van a poder explicar mucho mejor a Gramsci. Pues agradecerles a todos y bueno, llevando siempre el legado de Gramsci en nuestros corazones. Gracias. Bueno, muchísimas gracias María Elena Uzzo. Vamos a seguir nuestra actividad, comenzando un poco a tocar con mano la realidad de Gramsci y con nuestros relatores. El primero será Raúl Mordenti, quien es profesor de crítica literaria de la Universidad aquí de Roma, de Tor Vergata, pero sobre todo es un amigo y compañero y profundo conocedor de Gramsci, no solamente como académico, como teórico, sino también como camarada que se ha asumido la responsabilidad de llevar adelante luchas por aquí en nuestro pueblo. Entonces, con mucho gusto y orgullo, estoy feliz de dejarle la palabra para una contextualización histórica y biográfica de lo que ha sido Antonio Gramsci y del legado que hoy día nosotros heredamos. Gracias a Raúl por estar aquí y le dejo la palabra. Gracias. Muchas gracias. Un saludo a todos y a todas y un agradecimiento sincero a la Embajada de la República Bolivariana de Venezuela de Roma, al Instituto Simón Bolívar, para el honor que me otorgan con esta invitación a hablar de nuestro Gramsci, y hablar de él fuera de las fronteras nacionales, aunque creo que muchos ítalo-venezolanos podrán estar aquí con nosotros, hablar de él no solo académicamente al pasado, sino políticamente al presente y al futuro. Es decir, a los representantes de un fluebo heroico comprometido hoy, precisamente en nuestros tiempos, en la construcción del socialismo del siglo XXI. Este agradecimiento se mezcla con la emoción, si pienso que el eterno comandante Hugo Chávez ha varias veces definido como Gramsci a la revolución bolivariana. Y voy citando, un nuevo socialismo, humanista, bolivariano, gramsciana y cristiano. Y lo pudo hacer porque, como mencionaré brevemente y como ya dijo Carlos Rohn, Chávez conocía bien el pensamiento de Gramsci, leyó los cuadernos de Gramsci durante su encarcelamiento. Y se inspiró a los cuadernos. También recuerdo que el presidente Maduro, en junio de 2013, poco después de su elección, vino a Roma para rendir homenaje a la tumba de Gramsci, diciendo en esa ocasión, y voy citando, Hicimos un juramento gramsciano por una revolución socialista basada en las ideas de este hombre que murió resistiendo al fascismo sin rendirse. Ese homenaje romano a la ceniza de Gramsci por parte del presidente Maduro, que obviamente tuvo un gran significado para toda Italia, fue totalmente censurado por la prensa y la televisión italiana. En Italia nadie lo supo. Y quiero recordar esta vergonzosa circunstancia para los medios de comunicación de mi país, para reiterar que el bloqueo imperialista contra la Venezuela bolivariana y contra Cuba también toma la forma odiosa y decisiva de la desinformación sistemática y de la censura total. Entonces, ¿qué puedo decir para presentar Gramsci en 20 minutos? Mientras tanto, y sobre todo, los invito a leer directamente sus obras, especialmente los cuadernos de la cárcel y las cartas, de las que hay excelentes traducciones al castellano, pero como en brasiliano, y he facilitado a los organizadores unos enlaces que permiten la lectura gratuita de las obras de Gramsci en italiano, que van a ser puesto a disposición. Por mi parte, puedo hablar de las tres fases de la política de Gramsci, la de la revista L'Ordine Nuovo, vinculada al Bienio Rojo, 1919-20, y la del Gramsci político en acción, dirigente del Partido Italiano y de la Internacional de 1921. Ayer recubrieron los 100 años del partido, hasta 1926, y finalmente, el Gramsci, cuando fue encarcelado, Gramsci fue también parlamentario y tenía la inmunidad, pero el fascismo no tenía cuenta de eso, que ocurrió el 8 de noviembre de 1926 hasta la muerte, el 27 de abril de 1937. Tras dramáticos años vividos en condiciones físicas cada vez más peores, por sus enfermedades, pero sin ceder jamás al fascismo. En esas terribles condiciones, Gramsci dio vida a una obra fundamental de la cultura italiana y mundial. Sus cuadernos de la cárcel, hay un total de 29 a los que hay que añadir cuatro cuadernos de traducciones para 2.800, 408 páginas manuscritas. No es para nada malo para un cerebro al que, como dijo el juez fascista en su condena, tenía que impedirle durante 20 años de pensar. Si estas son las tres fases, se necesita decir que hay una coherencia ideológica y política entre estas fases, que ciertamente no podremos analizar en su totalidad hoy, incluso si me reconforta la presencia de un verdadero experto en Gramsci, como mi socio y joven colega, Gianni Freschi. Dicho esto, empecemos con algunas notas biográficas. Antonio Gramsci, para sus familiares y compañeros nino, nacionales, en la provincia de Oristano, Sardeña, hace 130 años. Era el cuarto de siete hijos de una familia de origen albanés, que confirma cómo en la historia italiana de la inmigración siempre han producido importantes recursos. El padre Gramsci es un empleado, su madre es una maestra, entonces se trata de una pequeña burguesía. Pero en la infancia de nino ocurrió un hecho traumático. Fue arrestado por un problema administrativo y la familia cayó en una situación de extrema miseria. Su enfermedad también se remonta a la niña, es una forma de tuberculosis, o sea que causa choroba. Fue una infancia muy difícil, de la cual Gramsci siempre llevará consigo una imagen fuerte de la madre que sola defiende, organiza, resiste. Nino sigue estudiando, superando miles de problemas de salud y económicos, yo diría que de estas vivencias proviene una característica permanente, fundamental de la personalidad y del pensamiento de Gramsci, un rasgo que puedo definir como un resentido clasismo, una elección de clase y su más profundo desprecio por la hipocresía de Dante y centrada en la praxis, profundamente reaccionario de la pequeña burguesía intelectual italiana que se separa de las masas. Después de graduarse de la escuela secondaria, Gramsci se matricó la facultad de Turín con una beca que estaba reservada para alumnos del antiguo reino de Sardegna, Piemonte, Liguria y Sardegna. La misma beca fue ganada por Togliatti, el futuro líder PCI, y se retoma a esa época la fuerte amistad entre los dos que duró toda la vida y que es la base del comunismo italiano. Nesos mismos años, teniendo como trámite su hermano mayor, Gramsci se incorporó al Partido Socialista colaborando primero con el grido del popolo y luego con Avanti, el órgano de ese partido. Hay que abrir una paréntesis necesaria sobre la formación cultural de Gramsci que en estos años es muy influenciada por el filósofo ideista italiano Medetto Groshe. Esta procedencia del idealismo se le reprochará más tarde, pero Togliatti responderá diciendo que el idealismo era en realidad el camino principal para llegar al marxismo porque era el mismo camino que, pasando por Hegel, habían tomado Marx y Engel. Gramsci superará el idealismo juvenil estando en contacto con la lucha de clase y con la política. Este aspecto de su pensamiento debe leerse en relación a la hegemonía negativa ejercida entre finales del siglo XIX y principios del siglo XX por el positivismo sobre el Partido Socialista Italiano. La posición filosófica de Gramsci será el materialismo histórico con un fuerte contraste y polémica contra el positivismo. Esto significa que el positivismo, y el italiano en particular, se redujo a un materialismo vulgar y mecanicista, que en realidad es una venta física que simplificó infantilmente incluso los problemas más complejos, desde las teorías de Lombroso sobre la influencia que la forma del cráneo tenía en la conducta criminal hasta el vínculo entre la altura de los países y la criminalidad u otras tonterías pseudocientíficas no exentas de racismo. Pero sobre todo a los ojos de Gramsci son evidentes los límites del positivismo porque el positivismo es la filosofía de la pasividad y de la impotencia del partido, del movimiento obrero, porque interpreta los hechos de la historia y de la sociedad según los cánones de la naturaleza y según un evolucionismo banal. La ideología positivista cree que la crisis del capitalismo es inevitable y es espontánea. Es en el orden natural de las cosas. Pero entonces para el movimiento obrero solo se trata de esperar esa crisis que tarde o temprano sucederá exactamente como el amanecer seguirá a la noche. O al máximo se podrá intentar acelerar la crisis participando al desarrollo del capitalismo y esa es la variante reformista-sindacalista del Partido Socialista o en cambio se acompañará la crisis inevitable del capitalismo identificada con la revolución que sabemos son dos cosas distintas, acompañarla con la predicación con la frase escarlata de Gramsci y esa es la variante maximalista. En este sentido se puede considerar al positivismo como la ideología de la pasividad política del movimiento obrero. Gramsci rompe con esta cultura, sale de la pasividad gracias a su lectura personal del leninismo que entendió como la teoría práctica de la intervención subjetiva de las masas organizadas en la crisis del capitalismo para transformarla en revolución. En diciembre del 1917 cuando llegó la noticia de la revolución de octubre, Gramsci escribió un artículo muy importante titulado La revolución contra el capital queriendo indicar como capital el libro de Marx. ¿En qué sentido la revolución de octubre es la revolución contra el capital? Porque según los esquemas del marxismo dogmático y antimarxista la revolución debería haber tenido lugar en países donde el capitalismo estaba más desarrollado como en Alemania o en Inglaterra. Ciertamente no en Rusia donde se habría tenido que esperar primero el desarrollo de la revolución burgués y después pensar a la revolución proletaria. Es una objección que se refiere a todas las revoluciones del llamado sur del mundo de las áreas periféricas del desarrollo del capitalismo. Los hechos escribe Gramsci han reventado a los esquemas críticos dentro de los cuales la historia de Rusia debería haberse desarrollado según los cánones. La revolución se produjo en un país con un capitalismo subdesarrollado pero esto significa ser fiel al verdadero pensamiento de Marx y voy citando este pensamiento siempre coloca como factor máximo de la historia no los hechos económicos brutos sino el hombre las sociedades de hombres de los hombres que se acercan se entienden se desarrollan a través de estos contactos una voluntad una voluntad social colectiva y que entienden los hechos económicos lo juzgan y los adaptan a su voluntad me parece muy bella esta concepción de la historia como algo que los hombres y las mujeres hacen juntos organizándose acercándose me parece muy significativo que este concepto que vimos en un joven Gramsci al principio de su política recurra con la misma palabra en una de las últimas cartas de la cárcel con un Gramsci enfermo en 1937 una de las cartas más bellas y conocidas a su hijo Delio en la que Gramsci escribe voy citando querido Delio me siento un poco cansado y no puedo escribirte mucho tú escríbeme siempre y de todo lo que te interese la escuela creo que te gusta la historia como a mí me gustaba cuando tenía tu edad porque se trata de hombres vivos y todo lo relacionado con los hombres tantos más hombres como sea posible trata de todos los hombres del mundo que se unen en la sociedad y trabajan y luchan y se mejoran en sí mismos no pueden gustarte más que cualquier otra cosa como pueden ver hay no sólo los mismos conceptos pero casi las mismas palabras esta idea de que la historia no es un hecho determinado por hechos económicos brutos como los llama Gramsci sino que es la consecuencia de una intervención subjetiva de los hombres y las mujeres organizados en sociedad que modifican la historia y la crean en los años posteriores al final de la primera guerra mundial también se produjo en Italia una crisis del capitalismo que corresponde al llamado bienio rojo 1919-1920 y en particular a la ocupación de las fábricas que comprendió 400.000 trabajadores y las fábricas italianas Gramsci madura una experiencia que seguirá siendo fundamental para su política y para su pensamiento porque comprende la necesidad del partido sin la cual no se puede hacer la revolución y el comportamiento del partido lo demostró y ante que todo la dim comprende la importancia de una relación dialéctica entre la espontaneidad de las masas y lo que él llama dirección consciente él define este problema como la cuestión teórica fundamental y voy citando surge una pregunta teórica fundamental a este respecto puede la teoría moderna el marxismo pero no puedo utilizar esta palabra por la censura de la cárcel la teoría moderna puede oponerse a los movimientos espontáneos de las masas esta es la cuestión teórica fundamental la respuesta de Gramsci es muy clara no no puede haber oposición entre el partido y el movimiento de las masas siempre debe ser posible pasar de la espontaneidad de las masas al elemento de conciencia del partido y del elemento de conciencia del partido pasar a encontrar el estado de ánimo de las masas pero sobre todo en el juego de esa experiencia en relación directa y muy cercana con los sobres de turín lo dicen los contemporáneos dicen que Gramsci era un jefe que sabía escuchar con largas noches con sus obreros Togliatti va a decir que solo Gramsci sabía escuchar Gramsci elaboró una nueva revolucionaria idea de intelectual todos los hombres son intelectuales aunque solo algunos ejercen la profesión de intelectual esta es la mas asombrosa innovación introducida por Gramsci que aun espera ser comprendida y profundizada como se merece todos son intelectuales porque el conocimiento proviene del trabajo del trabajo productivo que por lo tanto nunca es la actividad de gorilas adiestrados como la teoría del capital quiere sino que siempre hay elementos de inteligencia que se deben captar y potenciar visitando en cualquier trabajo físico incluso el más mecánico y degradado hay un mínimo de calificación técnica un mínimo de actividad intelectual creativa corresponde por tanto al proletariado revolucionario y a su partido un doble objetivo por un lado valorizar y producir sus propios intelectuales orgánicos como lo se llama Gramsci y al mismo tiempo conquistar a los intelectuales tradicionales intelectuales que ya hechos arrebatándolos a la burguesía que los utiliza para su dominación es un proceso complejo pero decisivo para la revolución que Gramsci también analiza históricamente en sus cuadernos con una sutileza y profundidad analítica que es imposible recorrer aquí una nueva teoría de los intelectuales es uno de los grandes temas de sus cuadernos otro tema fundamental es lo de la hegemonía el argumento por lo que Gramsci estudió es estudiado en todo el mundo desde los Estados Unidos hasta Japón desde el Tenterra de Brasil que quiero recordar porque con ellos en Roma hicimos un encuentro sobre Gramsci con una delegación de Senterra que vino a Roma para estudiar Gramsci hasta las filósofas feministas todos trabajan y utilizan este concepto de hegemonía ¿qué significa? Hegemonía significa que en cada poder dice Gramsci existen siempre dos componentes la de la dominación de la coerción y de la violencia y la de la hegemonía compuesta por el consentimiento o por la pasivización de las masas por tanto las herramientas del poder no son solo la policía o la magistratura son también la información la escuela la religión el aparato ideológico el control del imaginario y etc todo esto determina el sentido común de las masas voy citando el comandante Chávez que hablando con las palabras de Gramsci dice un tercer nivel en los estratos ideológicos según Gramsci es lo que él llama sentido común que es producto de la inmersión en la filosofía y en la ideología dominante en diversas formas a través de telenovelas películas canciones propaganda y no parece no debe parecer extraño que Chávez mencione las telenovelas porque Gramsci también llama la atención por ejemplo sobre las novelas de apendices sobre los feietún las telenovelas de su tiempo no sólo sobre la escuela la religión y revistas sino también sobre los símbolos narrativos de la historia nacional sobre la nomenclatura de las calles de las estatuas pero también sobre el vocabulario sobre el uso de la lengua de los dialectos etc. y la lista sería interminable son todos lugares y herramientas de la hegemonía burgués que los comunistas deben analizar comprender y contrastar la revolución requiere que la que sea combatida y derrotada la hegemonía de la clase dominante y necesita la construcción de una hegemonía alternativa revolucionaria y esta es una condición necesaria para la conquista del poder político ustedes saben bien que esta es la base de una idea de revolución bastante diferente a la de conquista del palacio de invierno muy diferente del modelo soviético una revolución procesal Gramsci la llama guerra de posiciones hecha de democracia proletaria y bien fundada sobre la participación activa y consciente de las masas populares estos son los grandes temas desarrollados en los cuadernos que ciertamente no tenemos tiempo para analizarlos pero para dar una idea del contenido me limitaré a mencionar los títulos de la edición temática la agrupada por temáticas que el PSI de Togliatti publicó después de la segunda guerra mondial aunque ahora los cuadernos deben leerse en la edición crítica de Valentino Cerratana en Parainaudi en el 75 estos son los títulos de los seis volúmenes de elección temática uno el materialismo histórico y la filosofía de Benedetto Croce misurarse con el punto más alto de la hegemonía filosófica del adversario el intelectual y la organización de la cultura y la historia de este problema tres el resurgimiento que es la reconstrucción de la historia nacional italiana en la que se mide la capacidad o la incapacidad hegemónica de los moderados y de la izquierda cuatro apuntes sobre Machiavelo sobre política y sobre el estado moderno cinco literatura y vida nacional y seis pasado y presente que es un volumen más variado cuál es el trasfondo teórico y voy terminando de esta extraordinaria obra político intelectual el problema del fascismo Gramsci en todos los años del cárcel lucha contra el fascismo entender entender los años 20 y 30 del siglo XX marcados por la victoria del fascismo de los que Gramsci da una interpretación original y fructífera que contribuye a través de Togliatti a una interpretación del fascismo que permitirá derrocar el fascismo y dar vida a la resistencia ¿Cuál es esta interpretación? El fascismo representa una crisis histórica una crisis de hegemonía de la burguesía que todavía es demasiado fuerte para ser liquidada pero es demasiado débil para ejercer su mando en las formas normales de la democracia y por tanto debe recurrir a la forma extrema de coerción de la policía por ejemplo por eso según Gramsci la verdadera única manera de vencer al fascismo es resolver hacia adelante la crisis histórica no volviendo al antiguo régimen liberal que produjo el fascismo sino avanzando hacia una nueva hegemonía un nuevo poder el socialismo hay puntos interesantes y inquietantes de analogía entre esa fase de crisis de hegemonía y los años que estamos viviendo yo creo que sí que los años que vivimos que siguen al triunfo y luego la crisis del neoliberalismo son años en los que como dice Gramsci lo viejo está muerto y lo nuevo no puede nacer y esta es una cita de Gramsci que hizo el comandante Chávez en un discurso realizado en Caracas el 2 de junio 2007 que tenía el monstruo título los volveremos los volveremos a ganar señoras de la burguesía imperialista el comandante Chávez son las palabras que citó el compañero Ron que quiero leer en español pero no quiero hacerlo para porque para mi terrible pronuncia y lo leyó Carlos Ron hace poco una crisis orgánica en el que el viejo lo viejo está muerto y lo nuevo no puede nacer algo que está muriendo pero no termina de morir y al mismo tiempo hay algo que están haciendo pero tampoco termina de nacer nosotros vivimos en una era en la que el viejo el capitalismo está muerto y el nuevo el socialismo se le intenta en cualquier forma obstaculizar para evitar que nazca esta es una crisis histórica que trae consigo los Trump los Bolsonaro la agresión imperialista y es muy peligrosa como Gramsci nos dice esta fase de crisis para la humanidad social y para la sobrevivencia del planeta el estudio del pensamiento de Gramsci de su elección ética y política creo que puede contribuir a resolver esta crisis a salir de la crisis hacia adelante hacia el socialismo les agradezco para su atención lo siento si me tomé mucho tiempo pero gracias no era una tarea fácil lograr sintetizar en pocos minutos y ya permitirnos esta inmersión en aquel contexto histórico algunos elementos biográficos también que era fundamental conocer aprender para entender un poco al aporte a la contribución que dio Gramsci a nosotros nosotros aquí vivimos realidades distintas Italia Venezuela tenemos amigos de Brasil y claro que hay mucha diferencia imagínese también la diferencia que puede haber con una época de hace un siglo atrás pero en en la ponencia de Raúl Mordenti ya cuántas analogías tenemos con aquella época y cuántos elementos nos tiene que hacer reflexionar hasta la telenovela que citaba Chávez con respecto a la revista del tiempo de Gramsci eran instrumentos también de hegemonía esto para hacer un ejemplo de cuántos elementos se pudieran reinterpretar a la luz de la tarea que tenemos hoy día pero más allá de esta contextualización le voy a dejar el espacio a Gianni Fresu que nos acompaña hoy él es profesor de filosofía política a la Universidad Federal de Minas Gerais de Brasil y es un investigador también de la Universidad aquí de Cagliari en Sardegna la isla de Gramsci y a pesar de esto como colaboración con Brasil del cual es también presidente del International Gramsci Society entonces le voy a dejar el espacio para abrirnos un poco un espacio sobre las categorías y sobre algunos elementos que nos servirán un poco da estímulo para nuestra reflexión gracias a Gianni Fresu y bueno bienvenido también a usted buenas tardes a todos os agradezco para invitarme es un honor estar aquí con ustedes y con los compañeros del Instituto Simón Bolívar en este evento organizado también por la Embajada de Venezuela en Roma en una etapa histórica tan larga para el flujo de la revolución en esta resistencia imperialística es fundamental reaccionar y estoy de verdad honrado por estar aquí hablaré de un tema que ya se enfrentó en la última parte de la relación del profesor Raúl Mordenti y es el tema de la hegemonía en la sociedad contemporánea una de las razones del interés científico por Antonio Gramsci que ha crecido enormemente a nivel internacional en los últimos años se refiere a la atención reservada por sus estudios a la hora de la orientación cultural en la definición de las estructuras de poder en la sociedad moderna en la realidad contemporánea marcada por la omnipresencia de los medios de comunicación y vehículos de difusión de información como internet y las redes sociales aún más invasivos que los tradicionales la importancia de los órganos encargados en formar la opinión pública sobre todo en los grandes medios de comunicación de más es un hecho y más allá de las campañas electorales que utilizan cada vez más herramientas virtual como whatsapp facebook twitter la lucha incansable entre los sujetos en el campo para influir en la opinión pública y determinar sus orientaciones es hoy uno de los desafíos más importantes de la política de la política contemporánea tiene el mérito histórico de haber aclarado entre los primeros con profundidad y continuidad en qué medida la centralización política y el equilibrio de fuerza de una sociedad moderna y desarrollada están más determinadas en el nivel hegemónico de los baratos privados de la sociedad civil que en la dimensión tradicional del dominio directo del estado como el derecho del derecho y el poder judicial en primer lugar aunque a veces esto se ha omitido Gramsci remonta su concepción de las relaciones entre estado y su hegemonía a ley que según él fue el primero en haber comprendido el paso histórico que tuvo lugar en la ciencia política de las sociedades occidentales de la guerra manipulada a la guerra de posición dentro de la cual el estado era solo la trinchera más avanzada y dado la formidable catena de fortezas y casemate y expresiones de la hegemonía culturada de las clases dominantes más allá de ley el profesor santo encuentra en él en la primera sensación filosofica del cambio de época que tuvo lugar con la firmación del estado etico y el concepto hiperante de la dignidad humana universal sobre el individualismo de la libertad y la fraudulenta y acompañar molecularmente la fatidica presa rivoluzionaria del poder al di là de ley ni tuttavia Gramsci coglie en Hegel la primera conceptualización en el pensador santo encuentra en Hegel la primera conceptualización filosofica del cambio de época que tuvo lugar con la firmación del estado ético y el concepto imperante de la dignidad humana universal sobre el individualismo de la vieja sociedad feudal a su vez Croce es el intelectual que ha profundizado esta inclusión con mayor conciencia y organicidad y no es casualidad que Gramsci lo defina como el mayor uso del ejército de la filosofía italiana la obra de Croce tiene el mérito de haber dirigido el interés científico hacia el estudio de los elementos culturales y filosóficos como parte integral de la estructura dominante de una sociedad moderna que allí se desprende la comprensión de la función de los elementos intelectuales en la vida de los estados en la construcción de la hegemonía y el consenso es decir del bloque histórico concreto sin embargo la atención por el papel de los intelectuales en la ciencia política se debe para Gramsci principalmente a Eje con el filósofo alemán que es la transición real del estado patrimonial al estado ético este gran cambio que transforma radicalmente el vínculo mando obediencia las relaciones del individuo y el estado abre históricamente un mundo nuevo y inexplorado a la ciencia y la filosofía política moderna la gran transformación histórica que marca el nacimiento de este nuevo mundo sobre la ceniza de la vieja sociedad feudal es abordada por Gramsci en el párrafo 2 el estado y la concepción del derecho del gobierno 8 lo que más distinguió a la policía en su fase revolucionaria fue su capacidad para incluir a otras clases sociales y dirigirlas a través del estado para ejercer la testimonía política y social es decir es decir que mientras en el federalismo la aristocracia organizada como una casta no planteó el problema de la incorporación de las otras clases la burguesía se revela mucho más dinámica y móvil al apuntar a la asumidación del resto de la sociedad en su nivel económico y cultural esto es fundamentalmente la función del estado al convertirlo en un educador también a través de la burguesía la burguesía históricamente según Gramsci opera con el fin de homogeneizar las clases dominantes en términos de costumbres moral sentido común y crear un conformismo social capaz de consolidar su poder mediante una combinación de fuerzas y consenso y de esta manera logra regir y dirigir con estemos culturales las clases dominadas si Gramsci investigó en profundidad el funcionamiento de estos separados hegemónicos Marx incluso antes tiene el mérito de haber aclarado cuán necesario es que la afirmación de una clase escape a la minimidad corporativa es decir para dar carácter universal a su función histórica esto ocurre sobre todo en el plan ideológico dado valor general a sus intereses particulares en otras palabras la burguesía primero luchó por afirmar el principio de libertad de iniciativa económica frente a las estructuras rígidas de la antigua sociedad corporativa por lo tanto dio a su propia visión del mundo un carácter unitario progresista e inclusivo haciendo posible que otras clases apoyaran su lucha contra el antiguo régimen es decir para ser más claros al afirmar los valores de la dignidad humana universal es decir la igualdad formal de los individuos corriente al particularismo jurídico de la condición feudal la emancipación burguesa coincidió con una liberación más amplia del pueblo de las condiciones impuesta a la sociedad por la vieja aristocracia dominante en el caso específico de la burguesía el carácter de la universalidad es inmanente al principio de movilidad social la idea que independiente de su condición de origen tiene la libertad de ascender en la escala social desde los perdaños bajo hasta su cima que es la base del sueño americano esta proyección potencial completamente nueva frente a las rígidas divisiones por castas de la sociedad aristocrática feudal asume un fuerte contenido hegemónico que se ve en las sociedades contemporáneas donde los subalternos aceptan las relaciones también necesitan un arma del Estado y donde la dimensión hegemónica con la que hace posible la ampliación de la base de consenso de un Estado es la gran novedad de la sociedad burguesa moderna que conduce a la especialización con algunas funciones intelectuales y al desarrollo filosófico y más general científico de un aparato cultural sin precedentes en apoyo de ciertos equilibrios sociales esto sobre todo en los cuadernos de cárcel de Gramsci cuando los cimientos políticos de una nación se expanden y el ejercicio de la hegemonía se da en el término parlamentario la combinación de fuerza y consenso alcanza un equilibrio que no determina la preponderancia del mandato sobre el segundo y por el contrario la fuerza queda en un segundo plano y su legitimidad deriva precisamente del hecho de ser la presión basada en el consentimiento si bien las revoluciones fascinas encuentran su máximo nivel de centralización en el terreno ideológico siempre pueden surgir niveles muy agudos de crisis hegemónica de las clases dominantes y Gramsci reconduce esto como una grave crisis económica los efectos destructivos de una guerra y desde este punto de vista resultan especialmente útiles las notas de goles no 13 sobre el tesarismo resultado de una situación en la que la dialética entre las fuerzas combatientes adquiere una forma catastrófica tanto que solo puede terminar con la destrucción mutua de los sujetos en conflicto frente a este equilibrio de la fuerza según una perspectiva catastrófica y el sensarismo es una solución arbitral con dos variables una regresiva es del primer tipo cuando ayuda aunque a través del compromiso se convocione la progresiva fuerza al triunfo y tiene sentido contrario cuando su intervención favorece el triunfo de la fuerza regresiva así gran gran declara que césar y napoleón primero serían ejemplos de césarismo progresivo mientras napoleón tercero y mismas otros de contenido regresivo se trata de ver si en la dialéctica evolución restauración prevalece el elemento revolucionario o restaurador en el mundo moderno nos dice que el cesarismo encuentra complicaciones por la presencia de nuestro de nuevo medio disponible por la mayor complejidad de la sociedad civil y lo que hace el fenómeno que sea muy diferente al de Napoleón tercero el cesarismo necesitaba de grandes golpes militares la firmación de asociaciones a través de partidos y sindicatos donde burocracia pública y privada transforma la función misma de la policía movilizada la policía movilizada por el Estado no solo en la depresión del crimen sino pues al servicio de la sociedad política y de la sociedad civil para asegurar su dominio y Gramsci refuerza aún más este concepto hasta el punto de argumentar que los mismos partidos políticos y organizaciones económicas de las clases dominantes deben ser considerados cuerpos de policía política de carácter preventivo e investigativo gracias gracias a esta articulación incluso una forma social en crisis tienen márgenes de desarrollo y mejor organizativa pudiendo contar con la relativa debilidad de las fuerzas de recimo antagonista que representaría su negación en este sentido el sectarismo moderno sería más policial que militar precisamente porque utiliza todas esas herramientas preventivas e investigativas necesarias para mantener a las fuerzas hostiles en condición de minoría la naturaleza orgánica de la crisis italiana después guerra fue provocada por su doble significado porque no se cuenta solo de un problema de desequilibrio y retroceso en la estructura económica se genera una crisis de hegemonía de su clase dominante la relación entre dominación y hegemonía según Gramsci varía según el nivel de desarrollo de una sociedad civil cuanto mayor sea la masa de gente apolítica mayor debe ser la contribución de las fuerzas ilegales y cuanto mayores son las fuerzas políticamente organizadas y educadas más es necesario cubrir el estado legal en el cuaderno 13 Gramsci define la opinión pública como punto de contacto de la dialéctica entre sociedad política y sociedad civil entre fuerza y consenso o incluso como el contenido político de la voluntad pública y una de las principales funciones del ejercicio del poder consiste precisamente en formar la opinión pública ante determinadas decisiones impopulares del Estado organizar y centralizar determinados elementos de la sociedad civil la lucha por el monopolio de los órdenos de opinión pública incluso en una dictadura a través del control de los periódicos los partidos y el parlamento tiene como objetivo precisamente evitar una contradicción y por tanto una excisión entre los de nivel cuando se produce trans estructura nos encontramos ante una condición de crisis de hegemonía es decir los grupos sociales se le prenden a sus partidos tradicionales al no reconocer en sus grupos dominantes la expresión política de sus intereses de clave en este tipo de situaciones se crean condiciones favorables para la involución autoritaria y carismática favorecida por la movilización subversiva de algunos estados sociales si las clases dominantes tienen aparentes hegemónicos como periódicos academias editoriales y un cuerpo político más equipado capaces de cambiar hombres y programas en situaciones de emergencia los grupos subordinados carecen de este gran arsenal y esto es exactamente lo que ocurre en la crisis de posguerra cuando una parte significativa de la clase dominante pasa del liberalismo al fascismo de Joliti a Mussolini unificando sus diversas facciones detrás de un único centro político tenemos la entrada de la masa operativa de diferentes organizaciones a un solo partido que resumen los intereses de toda la clase centralizando su dirección quizá hace sacrificio se pone un futuro escuro con progreso demagógico pero mantiene el poder lo fortalece por el momento y lo usa para pintar el adversario pero incluso en situaciones de este tipo un bloque histórico no puede basar su poder en el puro ejercicio de la dominación a través de una dictadura que impide que otras cosmovisiones se afirmen y se impongan en un mundo culturalmente complejo incluso los cambios autoritais necesitan reconstruir un nuevo aparato charmónico y por tanto ejercer el arte del consenso esto explicaría porque sería reductivo interpretar el fascismo limitándolo al monopolio de la fuerza y al uso sistemático de instrumentos represivos hasta el punto de no poder distinguirlos de otras formas anteriores y posteriores de regímenes autoritarios tradicionales concluyendo la crónica política de los últimos años ofrece con mucho ejemplo un abanico bastante amplio de hechos ejemplares en los algunos de los indicios gravxanos se oponían al problema de la decisión entre sociedad política y sociedad civil generalmente resumiendo la muy elusiva expresión de crisis de la política después de una larga y dura crisis económica internacional nos encontramos hoy en un contexto dominado por la crisis de la economía de las fuerzas tradicionales que se alternaron gobiernos de diferentes realidades políticas occidentales y esto se observa tanto en el viejo continente en Europa con la progresiva reducción de las fuerzas antipatagonistas de la unificación europea populares y socialistas como en la afirmación del llamado soberanismo como en Estados Unidos donde como nuestro escaso Trump se ha experimentado una profunda crisis de los históricos grupos de liderazgo republicano y democrático en una época histórica marcada por la extrema volatilidad de las organizaciones electorales cada vez menos condiciones por lazos de pertenencia social y ideológica la opinión pública es hoy el terreno real de lucha demónica entre las distintas visiones del mundo y más prosaicamente entre los programas políticos de la fuerza en el campo esto es más cierto en épocas llenas de contradicciones internas e internacionales como las actores marcadas al mismo tiempo por una crisis estructural de las relaciones sociales de producción y por una crisis igualmente profunda de hegemonía de la fuerza política imperante en este sentido sin pretender aplicar esquemas interpretativos del pasado a una realidad nueva y cada vez más compleja estratificada y cambiante algunas de las categorías mencionadas en este artículo a nuestro juicio pueden proporcionarnos un barco analítico orgánico y problemático útil para el estudio y la comprensión de las contradicciones y los posibles desarrollos de la política contemporánea se radica sobre todo en una premisa metodológica y ellas producen constantemente la necesidad de basar cualquier perspectiva de transformación en un conocimiento riguroso del mundo tal como es evitando la retórica y la atracción de simples denunciados demagógicos es entonces un trabajo de investigación y elaboración teórica que pretende comprender los elementos reales racionales que son necesarios de la realidad para construir sobre bases sólidas perspectivas de la liberación radical de la masa popular de las cadenas materiales y espirituales que impiden la emancipación integral del hombre gracias gracias a Gianni Fresu para efectivamente darnos mucho elemento y un gran estímulo a la reflexión que es la base metodológica para el estudio pero también para la acción y de esto él debe haber tenido experiencia por sus transcursos en Brasil donde se ha tomado mucho en cuenta a Gramsci y recientemente se ha dado vida a muchas actividades también allá no solamente por historiadores bien conocidos como de rollo como el amado profesor Nelson Coutinho del cual lamentamos todo su desaparición física pero que dejó también una herencia a través de los estudiantes hoy profesores como a Rosemary Wichel Álvaro Anacleto a Geraldo Gasparín y sobre todo a la profesora Cristina Becerra también son todos profesores que conocen muy bien a Gramsci y que se encargan de reproducir de dar a conocer el pensamiento de nuestro dirigente político histórico y ponerlo a la disposición de una multitud de personas de estudiantes y hasta recientemente el año pasado en pleno lockdown fue justamente el movimiento de los trabajadores sin tierra que se encargó de un proceso de formación a partir del pensamiento de Gramsci porque no voy a citar a Lenin como soviético voy a hacer una cita de un jugador de ajedrez que era Petr Romanoski que decía que el jugador sin una estrategia está destinado a la derrota en este sentido carácter estratégico tiene la capacidad de formación y reproducción de la clase de las organizaciones políticas y sociales y hacerlo asumiendo la herramienta que nos deja Gramsci no solamente pensamos sino se ha demostrado son una verdadera arma en las manos de la masa populares porque estos conceptos del cual apenas hemos tenido un ensayo de parte de nuestros reladores a través de la categoría del pensador italiano del concepto del bloque histórico del concepto de sociedad civil el concepto de hegemonía de intelectual en la nueva original creativa y revolucionaria concepción que tenía Antonio Gramsci puesto en las manos de la masa populares dan la como puedo decir ponen en práctica aquel pensamiento marxista de evolución del ser humano que a través de la praxis y de la teoría que se puede desarrollar gracias a la praxis genera una praxis mejorada aumentada que es el proceso de crecimiento de evolución de todos nosotros dentro del contexto de cada uno por esto de verdad quiero agradecer a Gianni Fresu para contribuir con su intervención en esta reflexión y para mantener el vínculo también con Brasil le voy a pasar ahora la palabra a un dirigente del movimiento Cienterra justamente que Joe Pedro este dile que quiso tomar parte a nuestra actividad entregándole un mensaje que le voy a compartir ya denme un segundito y le dejo la palabra a Joe Pedro hola compañeros y compañeras de nuestra querida Venezuela de Italia de Latinoamérica y todos que nos acompañan por alguna forma vengo acá de parte del MST de los militantes que nos aglutinamos en los movimientos populares hacia el alba dar un testimonio sobre este grande camarada que fue y es Santo Antonio Gramsci primero felicito el Instituto Simón Bolívar y los compas de Italia por aprovechar esa efeméride histórica de su aniversario y también por qué no del aniversario del Partido Comunista italiano del cual Gramsci fue uno de los propulsores para alrededor de esa efeméride reflexionar sobre sobre la actualidad del pensamiento y el legado de Antonio Gramsci y vengo aquí de forma particular no soy ningún especialista del tema y no se trata de especialistas pero vengo aquí compartir algunas ideas primero que yo creo que la izquierda brasileña y también latinoamericana tiene una deuda con Gramsci una deuda histórica no vamos a entrar en detalles de por qué pero el pensamiento y las contribuciones teóricas y de la praxis de Gramsci como que se quedaron olvidadas separadas quizá por una cierta hegemonía de un cierto pensamiento que se propagó en latinoamérica bajo la influencia de la tercera internacional o bajo la influencia de la cuarta internacional que no reivindicaron a Gramsci luego en el pasado más reciente digamos de las últimas cinco décadas la izquierda latinoamericana se quedó en una disyuntiva entre aquellos que advogaban una estrategia de guerra revolucionaria de disputar el poder con la lucha armada con las masas etcétera y entre otros que optaron por la vía institucional aquí no se trata de debatir cuál de las dos fueron las mejores porque la izquierda pudo avanzar con las dos pero yo creo que esa disyuntiva dejó de lado Gramsci que fue un teórico histórico de tiempos de crisis y por eso que ahora esos últimos tiempos de una crisis profunda del capitalismo y una crisis también de las formas de hacer política con las masas de la izquierda es que el pensamiento de Gramsci retoma con más importancia claro no es aquí un espacio para debatir detalles no es un espacio académico no se trata de eso y por eso quería reivindicar puntualmente la importancia y el legado de Gramsci para los tiempos de crisis alrededor de algunos aspectos fundamentales el primero sobre el poder político nosotros mi generación fue educada en aquella disyuntiva que hablé y en los dos casos resumíamos el poder político como sólo la tomada del gobierno y ahora nos hemos dado cuenta que la explicación de Gramsci para el poder político es más verdadera cuando él decía que en las sociedades capitalistas donde la lucha de clases es muy intensa todos los espacios colectivos existe un poder político una disputa de poder no sólo en los espacios institucionales así en una universidad en una radio en un sindicato en las iglesias en una asociación obrera en todos los espacios hay disputa de poder político en aquello que él llamó de un estado ampliado o sea hay aparatos de poder político que deben ser disputados que son más amplios do que simples instituciones públicas de gobierno o de estado como conocemos y de ahí viene la advertencia si es cierto que en cada uno de esos espacios hay lucha por poder político es necesario entonces que la clase trabajadora con su diario de una sociedad más justa e igualitaria dispute esos espacios y todos esos espacios tienen igual importancia do que un proceso electoral que también tiene la suya de ahí viene el segundo legado que quiero reivindicar que es importante para los tiempos actuales que es entonces la necesidad de la clase trabajadora de las ideas de una sociedad más justa igualitaria ganar el apoyo de la mayoría de la sociedad siendo mayoría se trata entonces de disputar una hegemonía de las ideas en la sociedad es muy difícil cambiar la sociedad si nuestras ideas no tienen adhesión de la mayoría y eso siempre Gramsci ha divertido de cierta forma fíjense la derecha ahora en tiempos de crisis utiliza los criterios de Gramsci con el señal cambiado que es el tema de las guerras híbridas de cómo ellos se utilizan de mil y unas formas de influenciar las ideas el pensamiento de las masas por otros mecanismos de las redes sociales de la internet además de los medios de comunicación de masa para influenciar las masas y mantenerlas en el campo de la derecha en Italia ustedes fueron incluso víctimas de un laboratorio de eso como leí en este libro de de Empoli que denuncia incluso que este partido ahí de cinco estrellas fue el resultado de esa manipulación mediática de ir intentando crear hegemonía con otros mecanismos y termino mi testimonio con una referencia a Gramsci por su vida por su testimonio de militancia que también es fundamental para esos tiempos de crisis ideológica para esos tiempos de un cierto desánimo en la formación de nuestros militares miren este señor siempre se dedicó a la lucha ideológica fue director del periódico escribía artículos debatía ideas dedicó toda la vida a organizar la clase obrera fue un obrero también pagó un alto precio por sus ideas cuando los fascistas lo pusieron en la cárcel y ahí en la cárcel con toda aquella humildad me imagino resultó la enfermedad que lo llevaría a la muerte pero siempre todos los días en las condiciones más adversas de la cárcel o de la persecución fascista él siempre se mantuvo fiel y con una militancia ejemplar para todos los militantes del partido comunista y para todos nosotros que ahora como generaciones posteriores seguimos esa señal de luchar permanentemente por una sociedad más justa igualitaria socialista si quieren entonces la vida y obra de Gramsci es fundamental que todos los militantes de la izquierda latinoamericana o por lo menos latinos que tenemos una cultura parecida de lo que fue Gramsci para estudiarlo comprenderlo y así llevar adelante no simplemente repetir sus ideas de una forma manualesco o doctrinaria sino aprender con sus experiencias y sus teorías para ver lo que es posible y útil para los tiempos de hoy para la lucha de clases que estamos enfrentando ahora bueno un gran abrazo a cada uno y cada una de ustedes espero que podamos hacer una buena síntesis de su pensamiento de su legado en esas fechas y que nos comprometamos cada vez más en difundir propagandizar estudiar lo que fue el legado en nuestro querido santo Antonio Gramsci para nosotros que somos cristianos y queremos hacer cambios estructurales queremos suplantar el capitalismo un grande abrazo a cada uno y a cada una de ustedes bien bien gracias yo pedro este dile nosotros habíamos introducido el argumento de una forma laica mientras que yo pedro le entregó este toque sagrado digamos quizás tal vez el papa francesco agradecerá la propuesta de hacer santo Antonio Gramsci también entonces digamos los panelistas que estaban previstos ya expusieron su opiniones su pensamiento contribuyeron a esta actividad les agradezco mucho a todos y dejaría el espacio si hay algunas preguntas o comentarios que quieren hacer están bienvenidos para conversar un un ratico antes de de cerrar la actividad díganme ustedes si hay alguien que quiera agregar algo buenos días buenas tardes a todos desde el instituto Simón Bolívar agradecer a profesor Mordenti a profesor Fresu a nuestra compañera encargada del negocio María Elena por esta actividad a Doris y a Imones la ayuda a las traductoras del trabajo monumental que han hecho dejarles la invitación ya claramente siguiendo la invitación también de Pedro Estébile de continuar este estudio de Granchi nosotros esperamos continuar este año profundizando desde Venezuela la comprensión de todo el pensamiento granchiano y desde ya hacerles la invitación profesores esperemos que por ahora siga siendo de esta vía de esta manera que nos es más práctica pero que pronto sea personal vernos en algún lugar de este mundo a estudiar a Granchi muchas gracias esperamos vernos pronto gracias gracias a Carmen Navas del Instituto Simón Bolívar también amiga y camarada allá de Venezuela y voy a dejar el espacio ahora veo que se está conectando también Mauricio Falesi del Centro de Información y Recherca y Cultura Internacional y tiene espacio para un saludo también no sé si me oyen si está bien si puede hablar italiano Mauricio si es la traducción perfecto magnífico entonces quiero agradecer a todos los compañeros que están aquí camaradas que participan en la actividad es difícil hablar después de los panelistas después de João Pedro es muy difícil porque fue hizo una síntesis importante para entender el pasaje de los pensamientos y de la praxis si hay algo sagrado en Gramsci es justo la sagradidad de la praxis nosotros intentamos comprender esto haciendo diez años atrás un encuentro internacional en Sao Paulo en la Floresta Fernández donde hicimos un convenio sobre Rosa Luxemburg y João Pedro durante un encuentro que hicimos dijo ¿por qué no hacemos el próximo año un encuentro sobre Gramsci? y lo hicimos en esta ocasión pero pensamos en aquella ocasión y fuimos muy afortunados lo hicimos con una participación de una delegación de seis personas que pertenecían a la lucha política de nuestro país había un delegado Gigi Grafion que desapareció cuando su joven edad había un exponente del centro social de la iniciativa popular había una representante de un sindicato del sur había también otro un obrero de representante de la lucha obrera de los años 60 y de los 70 yo estaba presente también con mi experiencia como cooperativista social que se encarga también de la agroecología y llegamos ahí con la determinación a entender lo que era a nivel internacional uno de los puntos más altos de la lucha política social es decir la praxis en la América Latina y en el mundo representada por el movimiento de los sin tierra y allá nos confrontamos fue algo muy interesante porque participo al evento unas 30 delegaciones entre las cuales Argentina Bolivia México Nicaragua Cuba y también Mozambique Angola y por parte de Europa había Bélgica fue un encuentro muy interesante tanto que se enteró y planificamos un encuentro en el campo donde se estaba construyendo la formación de nuevas entidades sociales y revolucionarias fuimos invitados por Carlos Coutinho en la Universidad de Rio de Janeiro en su departamento y allá podemos seguir con este seguimos esta línea histórica y con nosotros todos los que emprendieron un camino diferente que era lo de la Universidad y intentamos entender lo que estaba pasando fue algo muy importante y se debe reconocer que Coutinho es el monumento en América Latina y a nivel internacional sobre lo que fue la búsqueda la investigación científica sobre el pensamiento de Gramsci el concepto de praxis en esta ocasión que está en el centro de nuestro pensamiento y de nuestra acción donde la teoría de manera íntima se conecta al contexto social de lo que surge crea un elemento unico Gramsci debe ser debe ser incluido en las luchas en la sociedad Gramsci no puede y me permito recordando no se puede recordar solo por su actividad en la Internación del Partido Comunista Italiano porque Gramsci fue un militante obrero que sabía escuchar y interpretación y fue parte integrante de la historia y a la que debemos volver ayer había la celebración del aniversario de los 100 años del Partido Comunista Italiano y con mucho desde mi punto de vista me habría gustado no recordarlo por lo que nosotros como entidad comunista desorganizada representa una contradicción en términos queremos hacer hemos querido hacer como herramienta principal de la que era la lucha para la transformación de la sociedad retornar y retomar Gramsci significa volver a la lucha a crecer la conciencia la determinación la organización para la transformación radical y revolucionaria del proceso revolucionario esto con las palabras de João Pedro como dijo él con su grande experiencia que no se puede no compartir esta divergencia de la que él hablaba que es la vía del percurso institucional y revolucionario y por algunos sentidos no fue experimento nuestro país y Latinoamérica también debemos empezar por Gramsci para transformar efectivamente el estado presente de las cosas los agradezco a todos espero que se pueda agradezco sobre todo a la embajada de Venezuela porque nos da la oportunidad de hablar con un carácter de la lucha internacional conocemos otra forma gracias a todos gracias a los camaradas y a todos muchas gracias Mauricio y claro el bienio rojo se ha hecho mención a este tema ha sido una experiencia fundamental para nuestra historia por primera vez nuestro pueblo pudo ocupar espacio de la política ocupar espacio de poder o sea traducir aquella aspiración en realidad y hoy el laboratorio a cielo abierto que es Venezuela es la muestra que más allá de un bienio ya son dos décadas en que este ejercicio se está concretando claro es un esfuerzo es un camino largo es necesario reproducir el personal a la altura de la responsabilidad histórica que se está asumiendo y esto vale para Venezuela que está en una fase de ofensiva a pesar de todas las dificultades por los logros que alcanzó el proceso bolivariano así como en Brasil en la realidad a la defensiva a la resistencia en contra de la agresión política cultural social de la etapa que está viviendo ahora con Bolsonaro específicamente pero ahí también hay esta opción popular alternativa a la hegemonía de la clase burguesa opción que lamentablemente y autocríticamente todavía falta en Italia por esto para cada uno de nosotros la importancia de retomar a Gramsci y ponerlo en el vivo de la lucha yo no sé si hay otros comentarios si hay alguien más que quiere preguntar algo hacer un comentario un saludo de no ser así yo no me sería mucha la cosa que se pudieran agregar o profundizar yo espero que este encuentro de verdad represente el estímulo para construir caminos encuentros que acompañen a través de una profundización teórica a la actividad concreta a la lucha práctica que todos nosotros estamos llamados a hacer así que los dejaría con las palabras de Gramsci que son instruyanse porque necesitamos de toda nuestra inteligencia y así lo declinamos en nuestros necesarios procesos de formación conmuevanse agítense emociones indignese se diría hoy porque necesitamos de todo el entusiasmo de todo el transporte emotivo que nos apoye y nos guíe en este proceso y finalmente decía orgánicense porque necesitamos de toda nuestra fuerza y ahí sí la reflexión del último intervento de Mauricio que nos llama un poco a recordar la experiencia del Partido Comunista asume mayor importancia la necesidad de organizarse como decía el mismo Antonio Gramsci tenemos un gran potencial como el agua que es agua no cuando son moléculas así en el aire dañinas sino cuando están organizadas en un camino y entonces se toma la fuerza y la capacidad de transformación con todas las nobles propiedades que tiene este elemento natural y así el elemento natural de la especie humana somos nosotros y estamos llamados a organizarnos a educarnos y a ser fuertes para enfrentar los desafíos que tenemos adelante y si logramos hacerlo juntos seguramente no habrá otro resultado que la victoria para nosotros gracias a todos entonces y esperemos volver a encontrarnos pronto para seguir todos juntos en esta en este proceso muchas gracias 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 carmen gracias Gracias.